Blanca Suárez vs Aitana mismo día, mismo look quien copia a quien. Será el peinado de moda del 2019. Encaramos la recta final de enero y se abren las apuestas sobre todo lo que será tendencia este año. No make up, tweet, flower, las trendsetters ultiman su book. Los medios especializados afilan sus lápices y las influencers se preparan para sacar su armamento en la pasarela 2.0. Es algo cíclico, como las tendencias en sí mismas. Y si no que se lo cuenten a las dos protagonistas de este post, que parecen haberse inspirado en el personaje Sandy de Gris para su último cambio de look. Con la melena rizada y reflejos rubios, Aitana de Ote volvía locos a sus fans con unas imágenes que compartía en su perfil de Instagram. Las fotografías, que se corresponden con una producción para el número de febrero de InStyle, evidencian un radical cambio de look con el que la catalana deja atrás también su característico flequillo. Unas horas más tarde era Blanca Suárez quien utilizaba esta plataforma para hacer pública su transformación. A través de sus stories, la actriz dejaba claro que se atreve con todo y enseñaba el que parece ya el estilo del 2019. Sorprendentes ambas, hace apenas unos días dábamos cuenta del también cambio de Paula Echevarría, una melena rizada con cardado con la que se comparaba con la protagonista de Flashdance. Es otro estilo, cierto, pero las reminiscencias ochenteras de los tres casos son evidentes. ¿Te atreverías con él?